¿Qué podría motivar más fluidamente una conversación entre nosotros? Si tuviera que decirle un título de entrada es el decreto del arco minero en la construcción de una oposición alternativa en Venezuela. Nosotros nos damos cuenta, esa es una línea de reflexión que a mí me parece interesante en la medida en que hoy, a tres años de distancia, ya es un dato consolidado, ya es un dato que no es posible, no es cierto. No es adecuado hablar en Venezuela de una oposición, tal cosa no se aproxima a la verdad. Y que en Venezuela están caracterizadas y actuantes y digamos en pleno movimiento, ¿cómo llamarlo? Diversas corrientes, no sería lo que más me satisfeciera a mí en lo personal. Pero en todo caso diversas aproximaciones a una idea de lo que es la oposición. Expresiones podría ser la palabra más adecuada. Yo creo que expresiones, se lo agradezco a Andrea, me permite decir que efectivamente hay una expresión de oposición al gobierno de Nicolás Maduro que tiene el formato de la diatriba o el formato de la descalificación. Y hay otra expresión del enfrentamiento al gobierno de Nicolás Maduro que significó lo que acabamos de estudiar ahorita. Me opongo y salgo al TSJ a decir, esto no va. Esa es una manera distinta de oponerse. La otra cosa que propondría para que pudiéramos de alguna manera hacer como ese, como decirlo, esa pequeña sistematización de la experiencia, para decirlo en los términos de mi universidad, que es la señora Rodríguez. ¿Qué ha pasado para nosotros en estos tres años? Yo doy un ejemplo arrancando por mí mismo. Durante el año 2015 yo tuve la última experiencia de intento de trabajar desde el gobierno, concretamente desde Hidrovengles, de la Casa Matriz de las Hidrológicas, en las cosas que se habían venido trabajando en torno al servicio de agua potable y saneamiento en el país desde el primer momento. Digo que estaba siendo la última en tanto en cuanto había sido una, yo creo que una manifestación de profundidad. No voy a entrar en los detalles, pero se produjo la posibilidad de que se promoviera en la gerencia de desarrollo comunitario a un compañero con el que yo había trabajado todo el acueducto Risa Cáceres de Rismendi en el oriente del país, y concretamente la posibilidad de que yo entrase bajo la figura de la asesoría tenía que ver con la articulación de un conjunto de tareas concretas. Para decirlo de alguna manera práctica, era un aprovechamiento de la amistad que existía en ese momento entre quien desempeñaba la presidencia de Hidrovengles como para acordar no solamente el ingreso de un compañero con el cual yo había trabajado mucho en el trabajo del agua, sino que no fuese la figura abierta de la asesoría, sino que tuviéramos un acuerdo concreto en cuanto a las tareas que se iban a asumir. Y una de esas tareas, la que yo había puesto como elemento central, era agua y pueblos indígenas, por el hecho de que los pueblos indígenas aparecían como ese porcentaje donde no había cobertura de agua potable para los números de Hidrovengles. Entonces tuvimos una experiencia muy significativa en el mundo guarado, concretamente en las poblaciones de Aragoymonjo, Bonoina y Navazanuca, más cerca del Atlántico que Tupite, o sea, bien adentro en el Delta, donde destapamos una olla de corrupción muy grande donde tres cooperativas habían pasado por el pueblo de Navazanuca y ninguna había construido la planta de tratamiento de agua potable, habían dejado las tres plegochas de cemento cada una, y sorprendentemente en la asamblea que tuvimos la comunidad nos hacía la exigencia, si vienen y está la gobernación con ustedes, mejor que no entren, si ustedes van a venir otra vez que no tenga nada que ver con la gobernación, para dar a entender la experiencia dolorosa que era. En todo caso, ese año concretamente, lo quiero decir, fue muy traumático porque después de que nosotros levantamos esa denuncia, y levantamos la denuncia de que había habido una corrupción muy grande que tenía tres poblaciones del pueblo guarado sin agua potable todavía, después de tanto tiempo, lo que ocasionó fue que se trancase totalmente esa contratación, despidieran al compañero que había sido, y me motivará a mí a decirle que a pesar de que yo tenía una contratación hasta diciembre, yo le dije, mira, no tiene ningún sentido que yo siga porque nosotros acordamos una tarea y la tarea no va a seguir, chao, pescado, aquí llegué. Y después vinieron las elecciones de diciembre del 2015, todos verán, recordarán que me quiero. Y entonces, en febrero del 2016, con mucha desolación anímica, con mucho pesar, con mucha decepción, pero todavía en una definición frente al gobierno que uno pudiera catalogar de ambigua, ¿verdad? Sobre todo en relación a las definiciones opositoras que ya muchas otras personas, desde muchas otras perspectivas, habían tomado. No solamente en el ámbito de lo que podríamos llamar la oposición clásica y on mood, sino en sectores no identificados con la mood, y sin embargo, muy opositores al gobierno de Maduro desde mucho tiempo antes. Uno pudiera ser, para esos compañeros y compañeras, una posición ambigua, y no tendría por qué no serlo así. O sea, uno no había tomado todavía una definición abierta en relación al gobierno de Nicolás Maduro. Y para mí fue el 24 de febrero de 2016, sobre todo esa presencia de Aristóbulo y Turi, que es una persona muy cercana a mis afectos, por muchas razones, por la experiencia de la alcaldía, sobre todo y por la primera mesa técnica de agua, en el cual fue mi parte agua personal, el mío, en mi historia personal, Cruz y Raya. O sea, voto tierrita y no juego más, y no es voto tierrita y no juego más, esto hay que enfrentarlo. Y fíjense, rapidito, porque me estoy yendo de los 15 minutos, en lo personal, para que todo el mundo diga, revise su historia personal. Después vino la tumba, por decirlo así, el secuestro del referéndum revocatorio que intentó la oposición en un esfuerzo que yo diría épico. Y ese esfuerzo fue secuestrado y eso, en algunos que estamos aquí presentes, ya significó un paso de profundización. Ya habíamos participado entre el 24 de febrero, fecha del decreto, y el 31 de mayo del 2016, habíamos participado, junto con lo que está aquí presente, en la construcción de la plataforma ciudadana contra el arco minero. Y ya el secuestro del referéndum, la profundización del desprecio por la Constitución, significó que hubiera, por lo menos, en el seno de lo que, como me presentó Andrea, en el seno del grupo de personas que hoy estamos, no constituimos, esa es una... después de que me peleé mucho con el arco de chova porque me ponen una declaración como directivo de la plataforma ciudadana en defensa de la Constitución. Yo le digo, ¿pero qué directivo hay? ¿Qué es? Por favor. ¿Pero cómo quieres? Dirigente. ¡Peor! ¡Qué asco! No puede ser uno simplemente participante. O sea, pero bueno, ya esa es una anécdota colateral. En todo caso, si se recuerdan, la deriva autoritaria con posterioridad al hecho del arco minero fue vertiginosa. Fue vertiginosa. Fue una cosa que... El secuestro... El cuento aquel... ¿Se acuerdan? Ya se nos olvidó el revire de Luisa Ortega a la decisión que le quitaba la potestad a la Asamblea Nacional, la revisión de las sentencias, aquel deshilachamiento del piso institucional, aquel desmoronamiento frente a nuestros ojos de cualquier cosa que se pareciera a una institucionalidad mínimamente a la cual hacer referencia. Sencillamente estábamos presenciando el desmoronamiento del Estado y el desconocimiento total de la Constitución. Y yo pienso que en los años subsiguientes todo lo que fue... Por ejemplo, hay unas reflexiones que el arco minero hizo... Se produjeron a partir de la imposición del decreto del arco minero. cosas bien interesantes en relación a la idea de consulta. ¿Se acuerdan que una de las primeras denuncias que se hizo contra el arco minero tenía que ver con el carácter inconsulto hacia los pueblos indígenas porque en la Constitución la mención de consulta a los pueblos indígenas es muy precisa tanto en la Constitución como en la ley muy taxativa de buena fe en el idioma propio, respetando las prácticas culturales o sea es muy precisa y todos sabemos que el gobierno no podía esconder con esas asambleas cinco minutos o sea cómo 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 verificar esas asambleas como decir alusionales ven acá a arrastrarse como decir y me van a perdonar la expresión un poco de indios de cualquiera cita amarilla ponte ahí para hacerte que voy a hacer la parodia de consultas pero lo que yo quería decir en estos cinco minutos que a nosotros no surgió nosotros no seremos indígenas y a nosotros no nos tienen que consultar o sea esa sensación de por qué el arco minero con la implicación que tenía en la vida futura de este país podía pasar sin que la colectividad nacional fuese debidamente consultada evidentemente en el caso de los pueblos indígenas tenía esa característica formino mi reflexión diciendo que yo ubico al arco minero al decreto del arco minero como el arranque la constitución de una corriente opositora que tuvo a ver si me explico lo que quiere esta última idea que me juicio un poco riesgosa que sigue siendo una cosa difícil de explicar nosotros los que venimos del proceso bolivariano y que al interior del proceso bolivariano desarrollamos distintos tipos de responsabilidad en distintos ámbitos muchos de ellos en el gobierno propiamente dicho tuvimos en el arco minero el momento más claro de cambiar de posición y no cambiar de posición en ese sentido que he dicho de empezar a hablar mal del gobierno como hace la oposición no de enfrentarse de oponerse si se dan cuenta no hubo de ningún sector de la oposición clásica hubo ningún enfrentamiento concreto al arco minero nos costó Dios y su ayuda que la asamblea nacional dijera algo en contra y en términos muy cuidadosos como quien dice deja que Maduro ya no me hizo el trabajo sucio no me lo toques que cuando yo sea gobierno yo agarro lo que el trabajo aprovecho el trabajo sucio que ya Maduro hizo y me quedo quietecito con el arco minero que ya es un elemento importante para cualquier proyecto neoliberal de gobierno tener ese trabajo avanzado y eso era un elemento de diferenciación bien significativo porque permitía transparentar permitía tenerla como la radiografía de las intenciones era el arco minero de alguna manera funcionaba con un potente foco que permitía que se viese al trasluz que es lo que enfrentaba efectivamente cada corriente política en un momento determinado y pienso que en este momento digamos de de gran presión política de gran amenaza de situaciones indeseables una guerra civil una intervención militar extranjera a mi me parece que la existencia iniciativa en la práctica me estoy refiriendo concretamente a la alianza por el referendo consultivo como una especie de manifestación de enfrentarse tú dices que no se puede hacer nada yo digo que se puede hacer el referendo o sea siempre tener ese principio que nosotros aprendimos digo nosotros también incorporando aquí a Eduardo que vinimos uniformados fíjate me refería a uno de los principios básicos de la lucha textilera es con los brazos cruzados jamás o sea la única receta que nosotros aprendimos que era nunca jamás quedarse de brazos cruzados y efectivamente la experiencia del arco minero permitió comprender la virtualidad profunda de ese acerto de decir nunca jamás quedarse de brazos cruzados porque yo creo que ha sido una fecunda batidora de propuestas políticas que hoy por hoy significan la existencia de una expresión de oposición al gobierno de Maduro que tiene perfil propio que tiene contenido propio que tiene direccionalidad propia que no es en modo alguno la oposición clásica y que sin embargo es oposición clara y precisa a esta situación y a esta pesadilla muchas gracias aplausos 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 que no que no sea que no que no barato que no rara que no que no sea